qué onda amigo de youtube bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo para este canal en el cual le voy a estar compartiendo con ustedes chicos o le voy a mostrar cómo podemos instalar al store de una forma fácil y sencilla en nuestro dispositivo ios la verdad que esto lo podemos hacer de una forma bastante sencilla pero primero que nada antes de continuar con este tutorial tiene que cumplir con los siguientes requisitos y es que debe de tener que tu dispositivo mínimo debe de tener ios 12 en adelante de lo contrario este tutorial no te va a funcionar también debe de tener instalado el servidor de al store en una computadora windows que hacia donde va dirigido este tutorial ya para mac le voy a estar dejando otro tutorial aparte en la descripción del vídeo así que si está interesado en instalar el servidor de al store en una computadora mac pues simplemente sigue el tutorial que te voy a estar dejando en la descripción de este vídeo pues bien chicos ya una vez saben los requisitos para poder utilizar este tutorial también deben de tener descargado la última versión de itunes ya instalada o si ya tienen una versión instalada lo que tienen que hacer es descargar la última versión primero revisar si ya tienen la última versión instalada luego se descarga en dado caso que no la tengan se descarga en la última versión del link que voy a estar dejando en la descripción y una vez ustedes lo descargan le dan a instalar y este se va a sobre escribir o va a actualizar los datos más importantes también tienen que descargar al clave en su última versión para que este tutorial le pueda funcionar correctamente y también deben de tener instalado el servidor de al store que también voy a estar dejando la página de descarga en la descripción para que ustedes pasen por ahí y se lo descarguen pues bien lo primero que vamos a hacer es descargar a itunes y para ello nos vamos al link le voy a estar dejando en la descripción recuerden no deben de descargar el que dice a acción para windows o con ciclo desde el microsoft si no no vamos a ir hasta abajo donde dice windows o mac os dependiendo donde lo vaya a instalar y le damos donde dice windows windows y aquí nos va a arrojar la última versión para windows y debemos de descargar la que no aparece ya por defecto en mi caso es 64 bits pero si ustedes tienen un computador de 32 le puede salir de 32 bits pero también pueden descargar la de 32 bits ya una vez ustedes lo descargan lo que tienen que hacer es lo siguiente como le dije lo van a dar en instalar en dado caso de que ya lo tengan instalado pues se le va a sobre escribir y se le va a actualizar a la última versión ya una vez tenemos descargado el itunes vamos a pasar a descargar el icloud y al igual que en el itunes no vamos a descargar la versión desde la microsoft store sino que lo vamos a ir un poquito más hacia abajo donde dice descargar al clavo para windows desde el sitio web de apple no le vamos a dar ahí y ahí se nos va a estar descargando la última versión de icloud ya una vez hemos completado estos pasos lo que vamos a hacer es lo siguiente y vamos a proceder a instalar icloud en dado caso de que ya lo tengan pues también como le dije le dan a ejecutar a la aplicación y lo instalan no entonces una vez instalen icloud la computadora le va a o sea le va a arrojar una ventana emergente donde le dice que debe reiniciar su computadora entonces ya una vez ustedes reinicia su equipo lo que van a hacer es irse a la página de al store ios que se la voy a estar dejando en la descripción y van a descargar windows al store para windows recuerden que para poder instalar al store o el servidor de al store debemos de tener windows 10 si no 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 va a funcionar ya una vez instal descargamos el al store lo que vamos a hacer es descomprimir lo lo vamos a descomprimir ya yo lo tengo descomprimido pero le voy a dar en descomprimir y en sobre escribir entonces una vez ya lo hemos descomprimido lo que vamos a hacer es ejecutar este instalar o ejecutar el instalador de al store vamos a esperar a que transcurran todos los procesos normalmente no tarda nada es bastante fácil de hacer solamente seguimos lo que nos indica y listo ya tendríamos instalado al store en nuestro dispositivo windows o en nuestra computadora windows para poder ejecutar lo que es al store en nuestro dispositivo de una forma fácil y sencilla ya una vez hemos instalado el al store lo vamos a la barra de buscador de windows y vamos a escribir al store y le vamos a dar en abrir ya una vez éste se abre nos vamos a ir a la barra inferior y vamos a ver este icono en forma de triángulo no recuerdo bien no es un triángulo es algo como rombo no entonces ya teniendo instalado todo esto debemos de iniciar sesión entonces ya teniendo instalado todo esto debemos iniciar sesión en icloud recuerden debe ser la misma contraseña que tenemos tanto en nuestro y device como en la cuenta de icloud que tenemos instalada en la computadora ahora pasamos a abrir e itunes y una vez ya tenemos a este un funcionando vamos a conectar nuestro dispositivo y aquí nos van a aparecer dos ventanas emergentes una en nuestro y device y otra en la computadora donde nos dice que si confiamos en este dispositivo y obviamente le vamos a dar en que si tanto en la computadora como en nuestro y device para que éste se pueda conectar correctamente a la computadora y esto pueda funcionar de una forma adecuada pues bien una vez ya su dispositivo se ha conectado le vamos a dar en ese pequeño icono que nos sale ahí si lo conectamos por primera vez a este computador pues le vamos a dar en continuar o en comenzar y vamos a esperar a que pase todo el proceso de sincronización y todo lo demás ya una vez este proceso ha culminado no vamos a ir hacia la parte inferior donde dice sincronizar este dispositivo sobre la sobre el wifi sobre la red wifi le vamos a dar clic ahí y le vamos a dar en aplicar y luego en sincronizar y luego en listo no ya una vez hemos hecho esto ahora sí vamos a pasar a abrir al store para instalar al store en nuestro y device de una forma bastante sencilla no ahora lo que tenemos que hacer como le dije no vamos a la barra de tarea vamos a buscar al store como ustedes lo pueden ver aquí donde lo estoy señalando y le van a dar clic recuerden algo muy importante y es que deben de hacerle check a que al store inicia automáticamente una vez iniciamos nuestro dispositivo también deben de revisar de que tenga siempre de tener instalado la última versión de al store y para eso le vamos a dar en y chequear por actualizaciones no le vamos a dar ahí y ahí se nos va a revisar si ya tenemos la última versión instalada o no ya ustedes le dan ahí ya una vez ustedes han hecho estos dos pasos lo que nos queda es lo siguiente y es que le vamos a dar donde dice instalar ya cuando le damos en instalar no va a solicitar pues bien ya como ustedes pueden ver ya si le damos en instalar no va a salir el dispositivo que tenemos conectado en ese momento y ahí lo que tenemos que hacer es darle en instalar y no va a aparecer una pequeña ventana emergente donde nos dice que al store está siendo instalado en este dispositivo antes de continuar no va a pedir que iniciemos sesión obviamente debemos iniciar sesión con la misma cuenta que iniciamos sesión en icloud y ponemos la contraseña y todo eso entonces ya una vez iniciamos sesión recuerden lo que le dije no va a salir una pequeña pequeña ventana emergente que no va a decir o sea una notificación en windows que no va a decir que esta aplicación está siendo instalada ya vamos a ver más adelante después que clic en instalar para que ustedes vean cómo va esto vamos a ver ahí sale la pequeña notificación donde dice que al store está siendo instalado en este ipad no ya una vez tenemos el al store instalado en nuestro ipad vamos a realizar los siguientes pasos que le voy a estar mostrando desde el dispositivo ios lo que tienen que hacer para configurar de manera correcta al store en nuestro dispositivo una vez tenemos instalada la aplicación de al store pues bien una vez instalamos al store en nuestro dispositivo y le damos a abrir nos nos va a dejar puesto que no es una aplicación confiable y no la hemos instalado desde el app store para ello para poder abrir esta aplicación lo que debemos hacer es bastante sencillo no vamos a ir a configuración general luego de configuración general no vamos a ir hacia donde dice cerca de bpn administrar dispositivo le vamos a dar en administrar dispositivo y una vez dentro de administrar dispositivo no va a aparecer nuestro correo con el cual hemos iniciado sesión en al store y en iCloud y le vamos a dar en él luego de eso nos va a decir que si confiamos en este perfil le vamos a dar a que si le damos dos veces en confiar y listo una vez hacemos esto lo que vamos a pasar a hacer es lo siguiente ahora ya podemos abrir la aplicación y no va a abrir normalmente ahí nos arroja una pequeña ventanda donde nos notifica si queremos recibir notificaciones wow que inteligente crack donde nos notifica si queremos recibir notificaciones pues bien ya una vez tenemos esta aplicación instalada y funcionando no vamos a ir a configuración y en configuración debemos de iniciar sesión con la misma cuenta de iCloud y donde iniciamos sesión en al store también y aquí nos explica cómo funciona no que debemos tener siempre el servidor corriendo en nuestro dispositivo y que ambos tanto la computadora como nuestro dispositivo debe de estar conectado en la misma red wifi y debe de estar sincronizado la sincronización de web sobre el wifi no que le mostrará el principio ya ya una vez hemos hecho esto la esto es para que la aplicación es de reset en automáticamente antes de los siete días ya que como a otra cosa que le quería comentar y es que este perfil solamente nos permite instalar tres aplicaciones solamente tenemos solamente podemos tener como máximo tres aplicaciones instaladas por lo que si queremos instalar otras debemos de borrar una para poder instalar una de la que menos usemos puesto a que este es un perfil gratis no que no crea de que no esté paga por eso no nos permite instalar aplicaciones este más de una vez ahora si ustedes quieren instalar una aplicación que se encuentre fuera de al store lo que tienen que irse a safari y descargar dicha aplicación que ustedes quieren instalar ya sea desde las páginas que le voy a estar dejando en la descripción cualquiera de ella ustedes descargan esa aplicación y una vez ustedes la descargan le va a estar apareciendo en en el archivo en documento reciente o en descarga no y para instalarla simplemente en al store le vamos a dar clic en el signo de más y se va a abrir automáticamente archivo y le vamos a dar a que si y se va a instalar esto automáticamente va a ser todo el proceso y va a instalar cualquier aplicación que nosotros queramos de una forma bastante sencilla y rápida como ustedes pueden ver aquí se muestra que hay tres aplicación instalada y si instalamos otra más pues no nos va a dejar puesto de que solamente nos permite un máximo de tres pues nada creo que por aquí estaría dejando yo este pequeño tutorial espero que de verdad le funcione y le sea de bastante ayuda recuerden que para los usuarios de mac le voy a estar dejando un vídeo tutorial en la descripción donde van a poder instalar el servidor de al store de una forma bastante sencilla en mac os así que nada en la descripción va a estar ese tutorial y recuerda que más adelante voy a estar compartiendo contigo y cómo instalar ciertas aplicaciones a través de al store ya que vimos un pequeño ejemplo pero otras aplicaciones que a lo mejor tú no sabes cómo instalarla pues yo estaría dejando chico esto por aquí recuerden que si le ha servido de algo este tutorial y se le ha gustado darle me gusta suscribirse al canal si no lo están comentar compartir con sus amigos y seguir apoyando el mismo para seguirle trayendo este tipo de contenido y mucho más creo que esto sería todo amigo hasta la próxima y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.